La princesa Kate solía ser intimidada en un internado de 28.000 de libras por ser perfecta. Según los informes, la princesa Kate fue intimidada en la escuela por ser perfecta durante su juventud, según sus antiguos compañeros de clase. Es posible que la princesa de Gales esté viviendo una vida con la que algunos de nosotros podríamos soñar desde que se casó con un miembro de la familia real. Sin embargo, parece que su vida no siempre ha sido tan perfecta. Durante su tiempo en la escuela secundaria, la realeza tuvo que dejar su internado de 28 libras por año a mitad del trimestre debido a que fue gravemente intimidada, afirmaron sus antiguos compañeros de la escuela y dijeron que se burlaban de la esposa del príncipe William porque era perfecta, bien vestida y una persona encantadora. Kate se mudó del internado para niñas Downey House al Marlborough College. El acoso incluía insultos y robos, mientras que los estudiantes dejaban sola a la joven Kate durante el almuerzo para poder sentarse en otro lugar. Esto aparentemente dejó a la princesa delgada y pálida, aunque la directora de la escuela en ese momento negó cualquier conocimiento de acoso grave. Solía vivir en casa en lugar de alojarse en una pensión, ya que la casa de sus padres estaba cerca y se dice que esto la impedía conectarse adecuadamente con las otras niñas. Uno de los viejos amigos de la escuela de Kate en Marlborough College recordó cómo la princesa odiaba Downey House. Ella le dijo a News of the World en 2010, ella lo odiaba, absolutamente lo odiaba. Algunas de las chicas allí eran horribles. La molestaban porque era perfecta, bien vestida y una persona encantadora. No era del tipo que se queda atrás. Por sí misma. La molestaban porque era perfecta, bien vestida y una persona encantadora.